Yeah, Básico MC, MC's de Nueva Era, de los buenos, yeah, somos de los pocos buenos, Básico MC, estoy con la negría Estos sencillos plasmo, yo en esto me inspiro, inspiro y digo lo que he sido, si no vivo, sin respiro MC's de Nueva Era, esta es la era, no verás más Más quieres triunfar, quieres petar, quieres calidad, quieres algo bueno, pues aquí lo encontrarás Sabrás que más, más, más quiero este rap y no está mal, somos lo máximo, los que te dan movie te levantan estos ánimos Es la impresión que damos, así nos lo curamos, rap es realidad y lo montamos, no somos pocos los buenos, como ejemplo que curamos Le damos ánimo a diario, a este rap es caro, juego de palabras combinadas, suenan varios, hago que este rap pueda gustarme y a ti más, más No verás, querrás buscar a MC's que no se valen, dales un segundo y notarás que pocos valen, este es el baile, el aire dominante aquí es más triste Si no se tratas es que ya no verás más, somos lo mejor del rap, si es que no se tratas es que ya no sabes realmente lo que quieres Porque aquí nos tienes y quieres buen rap, si no se tratas es que ya no verás más, somos lo mejor del rap Si tú no se tratas es que ya no sabes realmente lo que quieres, porque aquí nos tienes y quieres buen rap Soy un negro, rap lo llevo en los genes, este hip hop y en mi lo que en cientos no tiene, siempre he sido muy optimista y sé que los míos son buenos, arriba las manos Esto es rap del bueno, rimas fritas recién sacadas del horno, mis frenos se han soltado así que ya no paro más, solo voy en paz y mando algo en paz Es más, los demás no importan, ya tengo a mi gente, soldados del tristo hogar, nuevos talentos, West Raffan, reños del arte, el arte de la verdad vive en mí Y me ha cerrado a él como una lapa, no se va de aquí, conmigo está feliz, tú di que sí, soy fundamental en sí, lo asegura my name, ya lo sabéis Esto suena bien, me nací escuchando una beat, mi sif te pone, mi flor te duerme, la envidia por cierto, por tenso ya te carcome, costuparte no interesa y nos temes MCME, poetas de GE, lo sabes Michimo FNG, somos lo mejor que puede haber, ya no pidas más que queda menos, somos de los buenos, nuestras letras son valiosas más que el que no se lo No provoques, ponte a irse hermano, mi costa dejarte cao, no me haría falta usar las manos, estoy con la NB, la mejor MC de ti, si no caben dudas, somos de los pocos buenos, prototipos, tener duda Si nos rechazas es que ya no verás más, somos lo mejor del rap, si es que nos rechazas es que ya no sabes, realmente lo que quieres porque aquí nos tienes y quieres buen rap Si nos rechazas es que ya no verás más, somos lo mejor del rap, si es que nos rechazas es que ya no sabes, realmente lo que quieres porque aquí nos tienes y quieres buen rap Si odias el rap de MFNE, de ZTH, de Westrapfan, de Westnews, de Fumalo Khan, en síntesis si odias el rap de Patasite y es que no estás, o no sabes del rap de EG, mafaka Somos de los pocos buenos, así con MC, estoy con la NB, cada vez es la mixtape, venga a estudiar MC de nueva era ¡Gracias! ¡Gracias!